Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlob.tk En este vídeo de hoy vamos a continuar con la serie From Zero to Hero Ya sabéis hace unos días comenzamos una cuenta nueva, la creé desde cero Y no le voy a meter ni un solo céntimo, va a ser una cuenta totalmente free to play Con la intención de llegar a lo largo de este mes de octubre hasta mítico Sin meter ni un solo céntimo en el juego Vamos a ver si esto es posible De momento ya sabéis que el mazo que hemos montado es una azul blanca de voladoras Que estamos construyendo porque nos faltan por ejemplo un par de sefaras Nos falta alguna tierra de las que da doble maná Bueno de las que da maná de dos colores mejor dicho Nos faltan por ejemplo los ejecutores ejecutados de m20 Nos faltan algunas cositas, estamos todavía construyendo el mazo Estamos en el nivel 22 como podéis ver aquí Nivel 22, o sea que cuando lo completemos nos van a dar unos como diners raros Con los cuales vamos a poder terminar el mazo O sea, la idea de este vídeo de hoy que lo estoy haciendo normalmente esta serie Es para los directos, ¿vale? Pero hoy lo estoy haciendo no directo para anunciaros que voy a establecer fecha fija Todos los jueves por la noche, 10 de la noche hora de España O sea, es decir, 10 de la noche UTC más 2 hora de la península ibérica Haré directo jugando la azul blanca de voladoras A ver si conseguimos llegar a Mítico durante este mes de octubre En una cuenta recién creada sin meter ni un solo céntimo en ella Tenía que jugar por un motivo Como podéis ver se me empiezan a acumular las misiones Y no quiero perder ninguna misión porque en esta cuenta cada oro, cada monedita Vale su peso o no, literalmente, ¿vale? Porque no podemos meter dinero Así que no puedo dejar pasar ni una sola recompensa gratis Ni un solo premio, ni nada Y de hecho, estamos cerquita de llegar a nivel 25 Aquí vamos a verlo para que veáis Nos dan ahora dos comodines raros Con los cuales conseguimos la sefara Nos falta una sefara realmente para llevar tres en el mazo Y nos falta una fuente consagrada para conseguir la cuarta O sea, justo estos dos comodines nos vienen de lujo De lujo, perdón Y el comodín Mítico, pues es posible incluso que lo guardemos para más adelante Porque, y luego los cinco mazos estos de aquí, bueno, pues son un poco irrelevantes Porque son cinco mazos preconstruidos Que creo que no aportan nada a nuestra baraja, a nuestro mazo El caso es que ya terminamos prácticamente nuestro mazo Ya podemos jugar con él Y en cuanto lo tenga montado Empezaremos a pensar en el siguiente mazo Así que seguramente esta noche No os lo perdáis en el directo de esta noche Completemos el mazo Azorio El mazo de voladoras Y podamos empezar a pensar en el siguiente mazo Y quiero vuestra colaboración Yo tengo varias opciones de budget De bajo presupuesto Que son la White Winnie La Calamity Y la Simic Flash Creo que cualquiera de estas cuatro barajas que veis aquí delante Son suficientemente buenas como para llegar a Mítico Hace falta paciencia Hace falta jugar muchas partidas Pero creo que es posible llegar hasta Mítico con ellas Es lo que quiero comprobar Y es lo que quiero demostrar con esta serie Que se puede jugar gratis Es difícil La verdad es que esta season, ya lo sabéis Este año con el Trono del Drain va a ser complicado Porque los mazos llevan muchas raras y muchas míticas Pero vamos a intentarlo Voy a ponerme en la situación De la persona que quiere jugar gratis a este juego A ver hasta donde puede llegar Y que puede conseguir Así que esta cuenta Esta serie Va a seguir permanentemente Todo el juego de por la noche en directo Y luego obviamente tendré que jugar fuera de cámara más horas Porque si no no llega a la Mítico A ver que jugar muchas horas aquí Bueno así que vengamos a ello No perdamos más tiempo De chachara De parloteo Y vamos a empezar a jugar algunas partidas En Ranked Creo que estamos ya en oro En oro 4 Acabamos de subir a oro 4 Así la dejé el otro día Llevo unos días sin jugar Como podéis ver Por eso estaban las misiones acumuladas Y bueno no está mal Creo que llevamos jugadas Unas 5 horas más o menos Bueno reales mucho menos Porque obviamente hemos estado mucho rato Pensando, hablando Trasteando el mazo y eso Uuuu Que mano más interesante Vamos a salir con la Dama Lechora Y robamos carta extra el siguiente turno Y estoy pensando diferentes vertientes El metajuego Se supone que está dominado Por las barajas de Golos Se supone Las de Golos Y Y el El cañón de los muertos Que pone todos los tokens 2-2 Ese pairing es bueno para nosotros Uuuu Que mazo más raro Azul roja Y lleva a Juerguista de Rixmadi Va a ser una Fénix No Es una Reanimator Vale entonces Los Negar Los Negar son muy importantes Contra este tipo de mazos Creo que Vamos a llevar 3 Negar de base Y los vamos a aprovechar bien Obviamente vamos con el Pegaso Fiel Obviamente Si consigue meternos en mesa El Dracuset Estamos perdidos Pero tenemos un Negar Para contrarrestar su Su Renimate Así que a la carrera Probablemente ganemos Es lo bueno que tiene este mazo El mazo de voladoras No está mal El mazo de voladoras Tiene mucha fuerza Mucho poder Esto que hace con el menos 8 Vale Es que como nunca Se suele llegar al menos 8 Pero me da que nos va a llegar al menos 8 Como lo dejemos Le voy a dejar La idea es que este mazo atraca mucho O sea es decir No ataca Le podía haber bloqueado Pero no lo iba a bloquear Vamos o sea Nada vamos a por él Me voy a quedar Me voy a quedar enderezado este turno Para el Negar Porque Podría tener un Renimate Vale De hecho El hecho de no haber atacado Con la Rixmadi Me hace pensar Que tiene el Renimate De coste 4 El Bound to Ashes Se lo puede llamar Que sacrificas criatura Y devuelves criatura del cementerio Así que el sacrifica Como coste Lo vais a ver ahora Pierde el bicho Le negamos el Renimador Lo malo es que El siguiente Renimador Es con prisa O sea es decir El de coste 5 Hay un Renimador de coste 5 Con el O hemos ganado la partida Y esta era mi idea Llevar 3 Negar Y 3 ataques alados De tal manera Que niegas el hechizo clave Del oponente O sea es mi forma Mi estrategia Para ganar a control 3 Negar Y 3 ataques alados Con esos 3 Negar Tienes que contraestar Un hechizo El hechizo tipo Ira de Calla O algo del estilo Que te barre la mesa Lo contraestas O el Plainswalker Brutal Con el cual te crujen Y los 3 ataques alados Para atracar partidas Partidas que parece Que le quedan 12 15 vidas Y haces pum Ya está aquí la guerra Y le metes de 15 O de 20 Como hemos hecho ahora Le metes mucho daño Que inesperado Entonces entre Y luego además 3 Sefaras Esa es mi idea De mazo Un poco 3 Sefaras Para ganar a las barajas agro Sefara gana a las barajas agro Se las come con patatas A las barajas agro Es posible que las palabras saladas Las acabe quitando Esta mano es muy lenta Para Para que salga el oponente O sea, es decir Pensad que no teníamos Ningún ataque Esto no ataca Solo Pero si nos habilita El robar 2 cartas extra Es una mano muy lenta No lo veo nada Claro Pero luego tenemos Muchos dopadores Esta partida No creo que la ganemos O sea, bueno Depende del peirin Si salimos Si es un mazo Muy rápido Vamos a guardar Las palabras saladas Vamos a jugar De segundo turno Pegaso fiel Y de tercer turno Águila empiria Mono verde No creo Esto seguramente lo use Para dar mana azul En el siguiente turno Eh, perfecto No jugamos nada O sea, no atacamos Mejor dicho Metemos esto girado Y siguientes turnos Son águilas empirias A ver si a la carrera Pudiésemos ganar la partida Un poco Pues como ha ocurrido antes Esta pega mucho Mete de 4 en 4 Nosotros metemos de 6 Este turno Y en el siguiente turno Prácticamente Bueno, si robamos un ataque al lado Ganamos, ¿no? 5 y 5 10 Y 4 14 Ataque al lado Y ganamos Ojo, eh De hecho De hecho Podría ser inteligente Forzar El ataque al lado Es decir Intentar robarlo Voy a intentar robarlo Oh This deck wins Ataco Dopo 14 O sea Mejor comienzo de bidding Por si le veis la estrategia De un negarcito Para contrastar el hechizo cable Clave, perdón Cable, digo Clave Los comodines Y un Y un dopador En el momento adecuado Es que es la caña este mazo Es buenísimo Y O sea, estas salidas que hemos hecho Que he dicho Estará lenta y tal Esta salida Pero ha funcionado Vamos a abrir los sobres Este tipo de salidas A una golos Te la comes con pata Bueno, acá prácticamente cualquier mazo A una De fuegos de la invención También Mira, no tenía el cuarto Mansión del movimiento Creo que tenía tres No me había hecho el cuarto todavía Porque el mazo de La Esper Stacks No lleva cuatro copias Lleva solamente tres copias Es una de las poquitas raras Que me faltan Me faltan Diez o doce raras De la colección A las típicas Diez o doce raras malas O cuartas copias Que no necesitas Porque son míticas O sea, porque son legendarias O lo que sea Vale, chachi Pues eso Lo añadimos Y ¿Tenemos comodines? Ah, no, no A ver Pensaba que me habían saliendo Dos comodines Ah, no ¿Cuántos puntos de experiencia tenemos? No me lo puedo creer No lo pone aquí No lo pone No lo pone Pero lo he visto hace un momentito Pone que tenemos 576 puntos de experiencia De un total de 600 Por cierto Si os estáis preguntando ¿Por qué mi cursor Está en un punto de la pantalla Pero realmente está en otro? Es por el maldito OBS Que lleva unas semanas Que no sé qué me hace ¿Veis? El cursor realmente está sobre La cartita dorada Está aquí abajo a la derecha Pero no Pero me Lo estáis viendo en otro sitio No sé No sé cómo corregir eso Si alguien lo sabe Por favor Que me lo diga Que me lo diga En los comentarios del vídeo Por favor Bueno, estamos on fire ¿No? Vamos a jugar otra A ver si seguimos atracando De esta manera Ha estado muy guapo Las dos primeras partidas Han estado muy guapas El atraco brutal Que le hemos hecho A los dos mazos ¿Veis? Si más o menos Puedes atracar Partidas De una forma consistente De esta manera A medio plazo Jugando mucho Sí O sea Eso no te lo quita nadie Vas a tener que jugar Muchas partidas Pero acabarás Ganando Muchas partidas Aquí tengo dos opciones O el halcón de sanador Que creo que es lo más inteligente Obviamente O el pegaso fiel Como no atacaríamos tampoco El siguiente turno con él Pues juego El halcón de sanador primero Que sí que podrá atacar ¿No? Vale Ya tenemos una de las piezas Del combo A ver si no hay sorpresas Es una Simic Flash Probablemente Simic Flash No es malparing Para nosotros Vamos a ver si quiere Contrarrestar esto Podría ser que lo contrarrestase Aplacadito Aplacadito me hallo Pues nada Tierra girada Pasamos turno Tenemos un pequeño problema El problema es que No tenemos criaturas Voy a meter criatura en juego A ver si la contrarresta Prefiero que entren Las palabras saladas Creo ahora mismo Pues pensaba que ya habíamos Llegado a 600 de experiencia Vamos al siguiente nivel Y que nos daban Los comodines raros ¿Qué hacemos? ¿Intentamos probar con esto? Venga, sí, que lo contrarresté si quiere Tiene que tener un counter Ahí está Este counter no lo había visto Yo en la Simic Flash A lo mejor el oponente No tiene el mazo completo No es malo Es una especie de fuga de maná Aquí ya hemos robado Demasiadas tierras Es evidente, ¿no? Esta partida pinta muy mal Porque si ahora nos clava un lobo Estamos fuerísima O sea, es decir Cuarto turno Cuatro tierras enderezadas Y nada que hacer con ellas La idea es que siempre tengas Algo que hacer con las tierras Aquí el lobo Y adiós Ahí está Demasiado daño Dudo que podamos llegar A atracarle Digamos Con solo dos voladoras Y un ataque al lado Va a ser imposible Mete aquí de siete Con un token Tres tres O sea, que el siguiente turno Pega como mínimo de diez Eso sí, no juega más bichos Eso sí Los negares Que no falten Pues mira En este pairing Los negares Te das cuenta De que no son tan buenos Imposible ya Imposible porque mete demasiado Ahora mete catorce Dieciocho daños Es que nos mata casi de un golpe Y pone otro token 4-4 ahora Que sí, que sí A ver Una Sephara Nos podría valer Ah, no, no podemos jugarla No tenemos cuatro Aquí otras voladoras Pero ojo Una Sephara Justo voy y la robo Yo no sé qué me pasa ¿Lo habéis notado últimamente Que digo cartas al azar Y justo siempre las robo? Siempre Es que me ha ocurrido De las últimas veces Infinidad de veces Si veis mis directos Y mis vídeos habitualmente Hemos palmado Pero vamos No pasa nada No pasa nada Tranquilos La buena noticia Es que vamos a ir a nuestro mazo Con esos dos comodines raros Y vamos a completar el mazo Por ejemplo ¿Veis? Nos falta la cuarta fuente consagrada ¿Vale? Voy a quitar este pasaje Llevamos por cierto Dieciocho y cuatro Veintidós tierras Yo creo que está bien Veintidós tierras Tenemos seis comodines comunes Uno infrecuente Y dos raros Tenemos los cuatro pegasos fiel Un anular invocación aquí random Tres ataques alados Tres negar Un ladronzuelo atrevido Que me gusta bastante Dos sefaras No, nos falta una sefara más Así que podemos quitar una carta Que podría ser quizás El anular invocación ¿Sabéis qué carta me está gustando mucho? Ladronzuelo atrevido Me está gustando mucho Y creo que voy a canjear uno Como tenemos un comodín mítico Ah no, nos lo dan a continuación Es que el ladronzuelo atrevido Te permite quedarte enderezado Con el negar abierto Y si no, pues lo jugas a final del turno Como un 3-1 vuela Que es bastante atracador también Porque quizás el oponente no se lo espera Y las palabras aladas Cuatro copias No me están gustando demasiado ¿No? Bueno, en cualquier caso Vamos a lo que vamos Que son Nuestra tercera sefara Que son las que va a llevar el mazo Junto a sus tres negar Y tres ataques alados Y la fuente consagrada Le doy a crear todo ¡Pum! Ya tenemos el mazo ¡Guau, guau, guau! Llevo las fundas estas Que las regalaron el otro día Estas también te las regalan Cuando subes de nivel Bueno, pues el mazo Está prácticamente terminado Como digo Ahora mismo ¿Qué le cambiaría? Quizás Quizás Eh Le podría quitar unas palabras aladas Y meter un ladronzor atrevido más Y además así como decía antes Eh Ladronzor atrevido Me viene bien Si por ejemplo Luego montamos la Simic Flash Yo creo que sería buena opción O sea Ya tenemos una White Winnie O mejor dicho Una Flyers Winnie ¿No? Una criatura Un mazo de criaturillas pequeñas Y montarme otro Nada Lo veo muy repetitivo Además El año pasado con Gremios de Ravnica Ya lo hice con Monorred Y quería evitar Monorred Y White Winnie Al fin y al cabo Es más o menos lo mismo que esto En cambio La Simic Flash Es una baraja También más o menos Budget De bajo presupuesto Entre comillas Pero muy Muy molona Entonces quizás Quizás el Comodín Mítico Lo gastemos en ese ladronzor Para llevar un par de ellos En el mazo Que yo creo que pega En esta baraja de voladoras ¿No? Bueno Ya lo iremos discutiendo Venga Vamos a hacer otra partidita Nos ha empezado muy bien Pero vamos Nos ha tocado perder Contra la Simic Flash Simic Flash También es muy buena En el metajuego Si realmente hay muchas barajas De golos Contra golos Es muy buena Simic Flash Contra golos Y contrafuegos De la invención También es muy buena Entonces por eso Simic Flash Está hiperviviendo Muy buena mano Es un poco como la de antes Pero por lo tanto He hecho un mulligan Tiene las fundas guapas Estas que regalaron Por haber jugado en la beta Pero como esta cuenta La hice después de la beta Pues no las tengo Vamos a salir de Alcón de sanador Más Pegaso fiel Segundo turno Perfecto Blanco, negro Nos vendría bien Un Negar Casi seguro Contra ese mazo Podríamos incluso Pagar las dos vidas Pero no hace falta Así que no lo vamos a hacer Porque su mazo Seguramente sea de control Lo que me vendría genial Ya digo Es un Negar Para contrastar Su ira de calla Oh No Estaba equivocado No es un mazo De control No es una Esper Stacks O algo Ya hemos ganado Ya hemos ganado Porque el siguiente turno Con ataque al lado Hemos ganado Metemos más de 12 No sé cuánto metemos Metemos 4 y 4 8 y 4 12 Y 5 17 Hola Te he atracado Cuarto turno Gana muchísimo de cuarto turno Esta baraja Gracias al ataque al lado Y ganar de cuarto turno Es muy bueno Ganar de cuarto turno Consistentemente Con este mazo Esto ocurre A las barajas de control Tipo fuegos de la invención O tipo Esper Stacks O las Simic Ram De Oco Es que te da igual Lo que hagan Si te juegan el Oco Que hagan lo que quieran Da igual Es que a las ganas De esta manera No tienen removal Prácticamente Te puede matar algún bicho Eso sí Hombre a ver La Yeskai De fuegos de la invención Lleva Tiene un problema muy grande Que lleva a Clarin En su agradecedor Y te mata Con eso sí que te hunden Claro Entonces Pero bueno Como todo el juego No va a ser que tú ganas Y ya está Sin que el oponente Pueda responder Ni hacer nada Es lógico Es lógico Que el oponente Pueda hacer algo Son buenos pairings Pero claro Lógicamente Tienen sus defensas También Te la pueden clavar Por eso quería llevar Los negares Una mano Que no nos podemos quedar Una pena Porque esta mano Está muy cerca De la Sephara Si hubiesen sido Llanuras En lugar de Islas Esta sí que nos la vamos a quedar Tenemos que quitarnos Una carta Que va a ser Yo creo Que una llanura Porque con dos tierras De momento Nos vamos a ir apañando Ponemos el 1-1 Vuela Y el segundo turno A ver Podría haberme quedado Ya está Solucionado Voy a atacar primero Seguramente sea una calamity Viendo esa montaña Me da igual pagar dos viditas Corro el riesgo Pensad que Estamos un poco En la situación De la partida anterior Es decir Que podemos Si llegó a saber Que iba a robar esto Me habría quitado la isla Y no habría pagado dos vidas Ahora Que podemos ganar otra vez En el cuarto turno Si el oponente Sale de calamidad Jojojojo� ¿Sabéis una cosa? Que ya no hay Trasgo portacadenas Si hubiese Trasgo portacadenas No podríamos hacer esto Porque el agora Haría Montaña Trasgo portacadenas Pum Ya está aquí la guerra Por cierto ¿Cuánto pegamos? 3 6 Y 4-10 y 4-14, nos quedamos a 1 Es posible que caiga un choque también, ¿eh? Vale Vale Ha salido muy lento él también, es cierto No se tendría... Ah, bueno, ¿ha hecho un mulligan? ¿Estoy recordando de hecho un mulligan él ahora o no? Bueno, no vamos a meter ataque al lado porque no matamos, ¿no? Ya digo, son 4 y 4-8 y 3-11 y 3-14 Bueno, pues... Siguiente turno Además, yo qué sé No hay ninguna razón para... O sea, para pensar que tenga que jugar yo el ataque al lado En respuesta a que él haga algo o tal No se ha dado tanto tiempo Ya no puedo hacer nada No sé qué clase de mano se ha quedado, pero no era una mano de... Supongo que lleva la versión de elementales, lógicamente Porque si no, no llevaría esto Con el que cuesta 4, que pone 3-1-1 No me acuerdo cómo se llama ese elemental Hay uno que es rojo 3-5 Y aquí lo haga él como lo haga Aunque tuviese dos choques A ver si los tira Y en respuesta, al menos uno Bueno, nos hemos quedado a uno de vida de ganar en el cuarto turno Pero, además, tampoco nos podemos quejar, ¿no? El asario de dentro, pues no ha tenido absolutamente ninguna opción Vale, ya estamos camino del comodín mítico Que yo creo que voy a gastar en un ladrón solo de esos Casi seguro Además, así ya completamos las misiones Ganamos oro Creo que este oro ya lo voy a empezar a acumular para jugar draft Está, además, hay draft clasificatorio de M20 Me quiero echar un draft de M20 Porque hay cartas que necesitamos de M20 Por ejemplo, ejecutor ejecutado Y si al final elegimos la Simic Flash Nos van a venir bien Y también haré un draft del Trono del Drain No sé muy bien cómo hacerlo Ya lo veremos Esta noche en el directo lo discutimos Así que estará el loro Bueno, no sé cuánto tiempo va a durar este vídeo Pero, vamos Durará lo suficiente como para que consigamos un poco estas recompensas Todas las manos de este mazo son iguales, ¿eh? Creo que voy a salir de la dama lechora Porque si hace mana choque Ahora mismo con la mano que tenemos Prefiero que me mate la dama lechora Ahí, precisamente si hace un choque Prefiero halcones de sanador Vale, choques no hay Tenemos un pequeño problema Viendo esa tierra Que es blanca azul Sé que mi total de vidas no va a ser relevante Lo hago de esta manera Para asegurarme que el siguiente turno Pueda jugar dos criaturas de coste 1, ¿entendéis? O sea, si hago isla Adama lechora El siguiente turno no podría jugar dos bichos Mira las hadas malhechoras donde están ahora Vale, esta es una de Jaskai Fires De fuegos de la invención No lleva counters A ver, lo que puedo hacer es montaña Y... Puedo hacernos montaña más Clanín en el sordecedor Y matar a las tres criaturas Siguiente turno seguramente me queda enderezado para el negar ¿Vale? Si declaramos, veis Ah, no, pues no tiene rojo Va a jugar un tresferi Ah, no, una Narset La Narset 2 A ver qué encuentra No sé si ir directamente a por su cuello Es decir, atacarle otra Narset Vale, perfecto Pues a lo mejor no le matamos a esta Narset A ver, tengo la tentación de hacer Águila Empiria ¿Tendrá montaña? Si no tiene montaña Águila Empiria sería la mejor opción Pero como tenga una montaña Puede que nos esté jugando Que nos la esté intentando jugar, ¿eh? Venga, vamos a arriesgarnos Vamos a pensar que no tiene montaña Si no tiene montaña el siguiente turno Si hace clarín, hemos perdido Si hace clarín, hemos perdido Pero si no tiene el clarín justo este turno Hemos ganado, eso está claro Porque ya tenemos un negar para defendernos el siguiente turno Y... Espero que no enseñe un clarín Y haga montaña ahora Es que hay que tomar decisiones, ¿sabes? Lo que no puedo hacer es quedarme enderezado Con 4-1-1 Vale, bien Eso es una buena noticia Porque sí, me puede matar Águila Empiria Pero seguimos atacando Eso sí, tiene rojo Vale, relleno carcelario Perfecto Nos sirve ¿Veis? El ladronzuelo viene muy bien Este tipo de emparejamientos Para subir a la mano cosas de este estilo Pues creo que hemos ganado O sea, lo más probable es que él ya no pueda Librarse de esto Obviamente las palabras saladas ahora mismo No son buenas, ¿vale? Porque tiene una reset Le quedan 9 Joder, son muchos turnos Para que acabemos ganando Se ha quedado atascado A lo mejor si no se hubiese quedado atascado Habríamos tenido más problemas Pero no tiene mana rojo Pues es de las... Podríamos negar esto Vamos a negarlo Porque si no luego ya el negar Sí que no sirve para nada Tengo que hacerlo de esta manera Porque si no, no puedo robar dos ¡Uf! ¡Qué rabia! Bueno, en cualquier caso Haga lo que haga Tenemos dos marineros a final del turno Masada matriarca Es que se fará sin destructiones Estos criaturas Entonces si tira Clarín En sorciencia de aritual Ya no mataría a estas criaturas La otra en la set Sigue sin rojo, parece Eso sí Las viditas que está ganando Ojo, poca broma Poco se habla de las vidas Que gana nuestro rival Lo bueno es que En arset No busca tierras Ahora ya va a encontrar El mana rojo Con el reflejo de posibilidad Así que se viene El clarín en sorcedor Vale Metemos seis Y dos ocho Porque podemos dar más dos Más uno O sea que no ganamos este turno Por poquito Pero no ganamos Así que lo que vamos a hacer Es Con un mana blanco Y girando Cuatro criaturas voladoras Jugamos Nuestra sefara Contra la que espero Que no tenga ninguna respuesta No sé si matar a la narset Es que yo creo que ya va a tener Respuesta contra todo Da, decide con C Yo creo que no No debe tener ninguna respuesta Obviamente contra todo Porque puede hacer una ira O un lo que sea Destruir todo Pero sefara ciente Destruir tus criaturas Entonces sefara muere Pero los criaturas No mueren ante iras Entonces aunque la tuviese Guau, 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 guau Premios Míticas Raras Sobres De todo Guau Ahí está Nuestra mítica Y yo creo que no me voy a esperar No os voy a esperar Al directo de esta noche Vamos a ver que nos sale del sobre Si sale un adoronzuelo No tenemos que gastar No tenemos que gastar el comodín Guau Guau Otro comodín mítico Vamos a ver 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 Quizás Tres palabras aladas Y dos ladronzuelos En este mazo Guau Ya está el mazo Creo que al final Los ejecutores ejecutados No los voy a usar O sea no los voy a canjear Venga va Voy a gastarme el comodín Si es que me quema el dinero De los bolsillos Mazo terminado Mazo terminado Me gusta así Creo que hemos demostrado Que es muy bueno Que gana muchas partidas ¿Queréis atracar? Gratis Bueno gratis Sí gratis Que me lo monto Que llevo cinco Llevo seis horas jugadas Con este mazo En seis horas Un mazo Que puede ganar Cualquier mazo Del formato Y con el que seguro Que puedo subir a mítico Fijaos que winrate llevamos Sé que Sé que estamos en oro Todavía Que estamos en oro Cuatro Pero que es que hemos subido Como la espuma Cuando llegas a platino A diamante Los jugadores son mejores Los mazos son mejores Y va a costar cada vez más Seguir subiendo Es evidente Pero con que tengas Un winrate Del 50% Incluso con menos Del 50% Se puede llegar a mítico Porque como cuando tienes Cero puntos Las derrotas No te bajan de escalón No te bajan de rango O sea Si tú estás por ejemplo En oro cuatro No puedes bajar Por muchas que pierdas Aunque pierdas 100 partidas seguidas No bajas a plata O cuando estás en platino cuatro Lo mismo Y luego cuando subes a oro tres Hay una pequeña protección Para que no vuelvas a bajar A oro cuatro Porque es muy frustrante Entonces Se puede subir a mítico Incluso con menos De un 50% de winrate Eso sí Tienes que jugar Chorrocientas partidas Lo cual es casi imposible Pero con el winrate Que llevamos Y yo me voy a Llevamos llevar un winrate Hasta ahora mismo Yo que sé Del 75% O algo así Del 80% Lo habéis visto Está en directo Todas las partidas Que juego con esta cuenta Están subidas al canal Supongo que el winrate Bajará Pero con que se mantenga En un 55% Con un 55% Subes a mítico Muy bien Muy fácilmente Con pocas partidas Bueno Una pasada De vídeo Y de mazo Que ya estáis viendo La verdad es que estoy Realmente emocionado Porque mi apuesta Mi estrategia Y la serie Están saliendo A la perfección Como anillo al dedo Está saliendo todo Así que estoy contentísimo Por ese motivo Estad muy atentos Esta noche Directazo Vamos ya A por el mítico Y empezaremos a hablar De la siguiente baraja Que ya digo Yo no quiero influir mucho En vuestra decisión Pero quiero que me ayudéis A tomar la decisión Fijaos la semi-flash A ver Nos faltan muchas cartas Nos faltan estas 8 tierras Nos faltan muchísimas cartas Y de hecho Muchas de las que nos faltan Son raras Pero no todas No todas No todas De hecho raras Nos faltan 8 10 Pero se pueden prescindir De los castillos estos Venga Los quitaría para una versión budget Los podríamos quitar perfectamente Porque prácticamente Nunca los activas Y aunque los llegues a activar Tampoco son tan relevantes Así que vamos a decir 8 Y 4 12 Y uno de estos Llevar un par de estos Está bien yo creo 13 raras Nos faltan 13 raras No es tanto Ahora mismo tenemos Cero comodines raros Pero se van consiguiendo Y además jugaremos Draft del Reign Jugaremos draft de M20 Aquí está Esto cuando acaba No hay fecha Habría que mirar el calendario Para ver cuando acaba Me gustaría echarme un draft de M20 Para ver si será algún lobito O alguna tierra Y draft del Reign Pues porque hay que jugarlo Bueno una pasada Estoy contentísimo Espero que lo que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Bueno